Almería es una de las cuatro capitales andaluzas en las que ya está en marcha el proyecto Andalucía Open Future, un espacio de aceleración de empresas que se desarrolla en la sede de El Cable y del que se han beneficiado ya más de medio centenar de iniciativas emprendedoras. Este proyecto que está integrado dentro de Andalucía Vuela, hoy lo ponga como ejemplo de desarrollo y referencia de emprendimiento digital. Con proyectos como el que hoy les presentamos, apoyamos a la startup hacia el emprendimiento digital. Creemos que este acompañamiento y esta labor es clave en el crecimiento de las empresas emergentes. Ya se han acelerado a través de esta iniciativa 244 startups, de las que 54 están aquí en Almería. El acompañamiento a los emprendedores es uno de los aspectos más destacados de este proyecto que desarrollan de manera conjunta la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y Telefónica. En esta red de cuatro Open Future que tiene Andalucía, gracias a la Junta de Andalucía, son aproximadamente 80 mentores, de los cuales 14 son de Almería y que van exportando y trayendo el talento por toda Andalucía. Especialmente en Almería, yo estoy muy orgullosa porque podemos destacar, por ejemplo, de este centro, que es de los cuatro consejeros el que tiene el porcentaje de emprendimiento femenino o de CEO más grande del resto de centros. En la actualidad, el cable alberga cuatro startups muy variadas que tocan asuntos que van desde la salud a la muda. En todos estos años se han visto muchísimas startups que van a tener mucho éxito, porque tienen un porcentaje altísimo de pervivencia, aproximadamente más de un 80%. Por lo tanto, animar a todos los emprendedores a que sigan acercándose a esa convocatoria que va a salir ahora, que salen dos al año. El cable se ha convertido en un espacio dedicado al talento y las ideas innovadoras, en el que el emprendimiento digital tiene un papel predominante.